Me pone la verga en el cuello, y no sube esa verga del cuello, ay no tío que es eso, mamá de, ah digo, a la verga, a la verga, a la verga, a mi me acusa de macro, pero no se lo que es eso, mejor aprende a subir mira, siempre viene el camino. Por aquí te pinto el cabello, si quieres que me pintan el pelo, cuántos leyes? 500.000 a 1, 1 like, ¿sabes que? yo voy a hacer el pedido de aquí, 300.000 likes, y le pintamos el cabello a mi mujer, eres güey, 300.000 likes te pinto el cabello? Sí, amigo, sí, me gusta. Bueno, pues yo no sé, si llegan los 300 mil ahí también me lo piden. Y de los cuatro colores, de las colerías. Chicos, el día de hoy vamos a probar esta moto. Miren, gente, el día de hoy vamos a andar por las calles de Bogotá con esta bebé. No es mía, pero me la prestamos a probarla. Vamos a probarla.